Que me lo bendiga, joven, aquí en mi tercer video. En Salmo, capítulo 147, versículo 5. Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Hay veces que se parece que no entendemos nosotros mismos. A veces estamos pensando que el guía de nosotros está bien. El consejo de la vida que el Señor nos da a nosotros es para darle una frescura en nuestra vida. De trabajar bien para nuestra ganancia, para soportar nuestros hijos, para soportar nuestros carros, los biles, o para ayudar a una persona que está arrancada. A veces no entendemos por qué nosotros estamos en una posición así, porque Dios habla a nuestros corazones. Déjame explicarte una cosa aquí. Dios me ha bendecido a mí por tantos años desde que yo me entregué. Dios lo ha hecho lo mismo. Tenemos que entender cómo Dios hace estas cosas. Para tú conocer a Satanás, tú tienes que conocer a Dios primero. Porque hay veces que si no entendemos de lo que Dios dice, pues entonces, posiblemente, no va a entender lo que el diablo dice. Porque el diablo te está jacando para acá y no te mete para el frente en perseguirle al pie de Cristo. Déjame decirte así. Hay momentos en nuestra vida que podemos perdernos. Lo podemos perder en una conversación con otra persona. Esa persona te puede hablar de una cosa a ti y usted está perdido, destruido. ¿Qué pasa aquí? Yo estoy hablando de una persona que ya está en mente. Lo que pasa es que en las posiciones que Dios nos pone en nuestras vidas, a veces cogemos las cosas como aún de nuestra manera. Mucha gente creen que tenemos que andar en una línea de derechos para seguir en el paso de Cristo. Tenemos que leer la Biblia todos los días. Si tú sacaste la licencia, si tú lees el periódico, si tú sabes cómo leer, cómo regalar las cosas al leer un papel de una introducción, ¿Por qué no leer la palabra de Dios? Muchos cometen estos errores de no leer la palabra todo el tiempo. Y algunas veces Dios te va a dejar vacío. Tú puedes ir a la iglesia. Tú puedes ir a una casa de una persona. Con la palabra de Dios. Puede tener un culto en los hogares. Pero si va vacío o vacía, así mismo le va a alabar a Dios vacío. Va a orar vacío. Va a leer la palabra vacío. O vacío o a la dama. Porque todo lo que te estoy diciendo aquí está en la palabra de Dios. Eso quiere decir que Dios no te está poniendo atención a ti. ¿Por qué tú crees que hay muchos en las iglesias? Hay muchos que siempre están llamando al pastor cada japo. Hay muchos que van a la iglesia por tantos años y todavía no le entran el mensaje a ellos en el corazón. ¿Por qué tú crees que eso pasa? Porque no le están persiguiendo a Dios como Él quiere. ¿Qué hagan? Ahí es que viene el error. Porque si directamente estamos paseando por ahí e ir a trabajar haciendo las cosas para el mundo. ¿Por qué no hacer las cosas para Dios en nuestra vida? ¿Por qué no nos enderezamos? Vamos a conseguir ese amor tan bendito que Jesucristo lo pone en nuestra vida. ¿Por qué no usamos ese amor tan cariño, tan bendito que Dios te puede jancar a ti y decirte, soplarte un mensaje en la oreja? Mira a esa hermana, mira a ese hermano, mira a ese niño, mira. ¿No te has dado cuenta de tanto que Jesucristo ha hecho? Estás leyendo la palabra de Dios. Estás oyendo el mensaje desde el tiempo Moisés. no te está dando cuenta de lo que Dios está hablando. Jesucristo es la respuesta de Él puede enderezar tu vida. Si tú eres un joven que está en la iglesia, un familiar que está buscando de Dios, o un hermano, una hermana que, como yo he dicho, saliste de la iglesia, quiere ir a ese regreso para atrás, te pido que por favor, ahí mismo donde tú estás, pídele a Dios que te toque tu corazón, búscalo. Dile a Dios que te ayude. Cristo salva y Cristo sana. Te pido, por el amor de Dios, hazlo por el bien de tu ser, pero hazlo permanente. No use a Dios temporalmente para que te jegle tu carga. No use a Dios temporalmente para que la iglesia te ayude. No use a Dios temporalmente para disfrazarte el rostro. Porque Cristo dice que el enemigo anda en la luz. Se disfrazan. Y entran en la oscuridad. Yo no quiero, hermana o hermano, que tú andes así. Porque yo no quiero. No podemos disfrazarnos mucho. Pablo dice, en el segundo corintio, examina vosotros nuestros corazones. Si es verdad que somos cristianos o somos impuestos. Falsedad. Hay mucho cariño. La gente ya no enseñan tanto de humillarse ahora. el orgullo está penetrando que ya la gente no quiere estar humillado. No enseña ese amor. No demuestra ese amor tan cariño. la misma familia no alcanza no alcanza a uno o a los otros. No ayudan a uno o a los otros. Esto está pasando en las iglesias a veces. No todas iglesias, no todas familias. Pero cosas así siempre pasan. Porque hay mucha gente que tienen tienen tener valor en la vida de ellos. Pero el valor del mundo. De tanto dinero. Que hasta el mismo pobre cuando se siente débil y está bien enjancado comete errores. Empiezan a jubar, destruir y a matar. Hay muchos ya que están enfermos de la mente que no encuentran no encuentran una salida. No encuentran no encuentran ese no tienen ese ánimo de buscar a Dios para que Dios lo enderece. Nadie está ahí para ayudarlo. Hasta la misma familia no alcanza a ese que está débil. Tienen que pensar dónde el amor de Dios viene para nuestra vida. La palabra de Dios nos enseña a nosotros. ¿Cómo tratar uno al otro? ¿Cómo amar uno al otro? Pero eso es de pretender. Eso no sirve. Tenemos que hacer la cosa realmente pura como Cristo quiere. No podemos pretender. si Cristo no te sana aquí tú que estás enfermo si Cristo no te sana aquí te sana cuando vaya la gloria. Tenemos que orar para los enfermos pero tú tienes que ser hecho derecho un cristiano verdadero para que esas oraciones le alcanza a uno que está enfermo. no podemos hacer como estos discípulos que Cristo le dijo vete ahora a ese que está mudo que está enfermo que si yo está en la Biblia y Cristo le dijo por poquita fe Jesucristo tuvo que orar por por ese individuo porque estos dos no tenían fe tenemos tenemos que tener fe tenemos que entender la palabra de Dios y seguir en ese buen camino para que Cristo así nos ayude yo los quiero mucho a todos ustedes desde la distancia mi familia que están viendo este video como yo siempre he dicho por los hermanos cristianos por los amigos míos de distancia yo los aprecio los quiero a ustedes ahora es el tiempo de alcanzar a Jesucristo es tiempo ahora de de enderezar nuestras vidas porque siempre la enfermedad te va a alcanzar a ti siempre nos vamos a ir de este mundo tú no vas a durar mucho todo lo que tú tienes lo vas a dejar atrás o lo vas a dejar a tu familia siempre lo vas a dejar atrás tú puedes tener un millón y lo vas a dejar atrás tú puedes tener esa casa tan bonita tú puedes tener ese cajo esa motora tan bonito pero lo vas a dejar atrás no espere que llegue cuando ya está en la cama que no te puede mover nunca dio ahora mismo no espere que ese cigajillo ese cigajillo ese cigarro te dé cáncer no espere que esa bebida te alcance los pulmones o el hígado ni puedes pedir a Dios que te ayude busca a Jesucristo ahora mismo ahora mismo debes de buscar a Jesucristo Cristo tiene poder te lo digo de corazón yo los quiero a todos ustedes yo era joven cuando busqué a Dios esto no es una cosa ahora mismo que yo estoy empezando llevo años atrás yo estoy llegando a los 70 vamos a seguir vamos a seguir en ese paso que Cristo nos dé la fuerza que es la fuerza del Espíritu Santo que más fuerza tú quieres ese es el amor el amor el amor el amor te alivia el amor te perdona el amor te da la fuerza para que abrace a esa persona no te haga no te disfraza si es un cristiano verdadero abrázase uno a lo otro dale la mano uno a lo otro pero no deje que el orgullo dejarle para atrás para no abrazar a esa hermana para no abrazar a ese hermano de la iglesia o un familiar o un joven o un niño tenemos que demostrar ese amor tan bendito como Cristo lo ha hecho por nuestra vida recuerden yo los quiero y los aprecio mucho espero que esta palabra le ha ayudado y espero que todo salga bien en tu vida espero que este virus vamos a orar mucho para este virus para que se vayan vamos a tener fe entre uno y los otros vamos a tener mucha confianza entre uno y los otros esa confianza demuestra el amor tan cariño para nosotros los quiero todos Dios me lo bendiga